¿Qué pasa Fieras? Yo soy Atas for Fitness y vamos a hablar hoy sobre una cosa que quiero que entiendas Te lo voy a explicar en dos casos, un caso es en la dieta y otro caso es en el entrenamiento Es super importante que entiendas esto porque va a ser realmente el cambio entre mantener y ser constante en tus objetivos, en tu meta o desadherirte y abandonar y tirar la toalla, entonces vamos a verlo Mira, respecto a tu dieta, imagínate que tú eres una persona con sobrepeso, que llevas varios años en sobrepeso con cierto grado de sobrepeso y quieres empezar a cambiar tu vida, quieres empezar a cambiar tu estilo de vida y hacerte una persona más activa físicamente y cambiar tu dieta, perfecto ¿Cuál es un error que comete muchísima gente a la hora de hacer esto? Es básicamente pasar de 0 a 100 en un día, ¿vale? Es decir, si tú eres una persona que estabas consumiendo 4.000 calorías, 5.000 calorías o las que fueran y de repente bajas a 2.000 calorías, a 1.500 calorías en cuestión de un día o dos ¿Qué va a pasar? Vas a tener un efecto rebote brutal Ese efecto rebote te va a causar que no simplemente retomes el peso en el que estabas sino que además vuelvas y cojas más peso del que antes tenías Entonces, no es para nada, no compensa en ningún aspecto En vez de esto, tener un cambio progresivo Ver progresivamente adaptándote a esa nueva dieta, a esos nuevos cambios Por otro lado, en el entrenamiento, lo mismo, si eres un principiante si eres una persona que está empezando en esto del fitness no te recomiendo para nada que de 0 a 100 pases de un día para otro Es decir, no te recomiendo para nada que si tú eres una persona que ha sido sedentaria toda tu vida que estás empezando y quieres iniciarte en esto que me parece genial, de hecho es lo que todo el mundo debería hacer pero no puedes pasar de ese sedentarismo a al día siguiente meterte dos horas de entreno más un entrenamiento de HIIT, más luego más cardio, más lo que sea No puedes hacer eso porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso y te vas a desadherir súper rápido Es decir, en cuestión de semanas vas a dejarlo, vas a tirar la toalla y vas a retomar tu estilo de vida anterior Entonces, para nada debes hacer esto En conclusión, intenta que tus cambios sean progresivos para poder adherirte a ellos y que todo salga genial y que al final puedas cumplir tu meta Pero no des un cambio de 0 a 100 en cuestión de un día en cuestión de poco tiempo porque no te va a servir para nada y vas a volver a donde estabas antes Así que nada, espero que el vídeo te haya gustado y nos vemos en el siguiente, ¡chao!